Mateus Doria será refuerzo del Atlas. El brasileño naturalizado mexicano no entra en planes de Santos Laguna, por lo que jugará en el otro equipo propiedad de Orleje Sports. Atlas continúa con movimientos en el mercado de fichajes y un nuevo nombre ha surgido en el horizonte. Se trata de Mateus Doria, defensa central de Santos Laguna, quien podría incorporarse a los zorros para el torneo Apertura 2024. Este movimiento viene tras la decisión de Santos de no incluir a Doria en sus planes futuros, lo que ha abierto la puerta para su potencial fichaje por el equipo rojinegro. Mateus Doria, de 29 años, ha tenido una trayectoria notable en el fútbol mexicano desde su llegado en 2018. Con Santos ha disputado 189 partidos demostrando su capacidad defensiva y liderazgo en la saga. Sin embargo, en los últimos torneos su regularidad en el equipo ha disminuido, lo que ha generado especulaciones sobre su posible salida. Ahora parece que su traspaso a Atlas está más cerca que nunca de concretarse. La incorporación de Doria no solo reforzaría la defensa de Atlas, sino que también permitiría un reencuentro significativo. El brasileño volvería a formar dupla con Martín Erbo, con quien compartió la defensa central durante su tiempo en Santos Laguna. Esta combinación podría proporcionar estabilidad y experiencia a la línea defensiva del equipo tapatío. La salida de Anderson Santamaría ha dejado un vacío importante en la defensa de Atlas, y la directiva espera que Doria sea el hombre fuerte que necesitan. Su llegada también sería crucial para el desarrollo de jóvenes talentos como Adrián Mora y el canterano Carlos Robles, quienes podrían beneficiarse enormemente de su experiencia y liderazgo. Además del interés de Atlas, otros equipos importantes como Tigres y América también habían mostrado interés en Doria. Sin embargo, los zorros parecen haber ganado la puja por sus servicios, lo que demuestra su determinación por fortalecer su plantilla de cara a la próxima temporada. Aunque Mateus Doria tiene contrato con Santos hasta 2025, las negociaciones están en curso para que Atlas consiga un nuevo acuerdo que permita su incorporación. La directiva rojinegra está trabajando arduamente para cerrar este fichaje, que podría ser uno de los movimientos más importantes del mercado de verano en la Liga MX. De manera oficial, Atlas ha anunciado hasta ahora solo dos nuevas caras para su debut en el campeonato. Leonardo Flores y Adrián Mora. Sin embargo, la posible llegada de Doria sería un refuerzo significativo que elevaría las expectativas del equipo y de su afición. Cabe recordar que Mateus Doria ha estado realizando pretemporada en el Estadio Corona, por lo que aún el jugador ha estado separado del plantel, se encuentra físicamente en buenas condiciones. Por otro lado, Octavio Rivero, ex Santos Laguna, llega al Barcelona de Guayaquil. El delantero, compasado en la Liga MX con Santos y Atlas, probará suerte con el equipo ecuatoriano. El Barcelona ecuatoriano anunció este martes el fichaje del delantero uruguayo Octavio Rivero, quien ocupará la vacante que dejó el atacante argentino Francisco Frisueschi, después de que rompiera el contrato alegando retrasos en pagos. El club de Guayaquil informó que Rivero llegó al primer equipo barcelonista en condición de jugador libre y firmó un contrato de dos años. El charrúa de 32 años recaló en el Barcelona tras haber jugado la primera mitad de este año en el Defensoresporino Uruguayo, donde hizo 13 goles en 19 partidos. En la Liga Uruguaya anotó 12 tantos en 17 encuentros, mientras que en la Copa Libertadores marcó un gol en dos compromisos disputados. Rivero superó con éxito todos los chequeos médicos realizados este martes y ya se entrena bajo la dirección del técnico argentino del Barcelona, Ariel Holland. Holland ha expresado su satisfacción con la incorporación de Rivero, destacando su capacidad goleadora y experiencia en torneos internacionales como factores clave para fortalecer la delantera del equipo. El equipo guayaquileño afrontará la segunda mitad de la temporada con la misión de ganar la segunda fase de la Liga Pro Ecuatoriana y avanzar en la Copa Sudamericana, donde se medirá al bragantino brasileño en la repesca para los octavos de final. Además, la directiva del club ha señalado que el fichaje de Rivero forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el plantel y asegurar competitividad en ambos frentes. Octavio, quien ha tenido una carrera destacada en varios clubes de Sudamérica y también en el fútbol canadiense con los Vancouver Whitecaps, llega con la expectativa de ser una pieza fundamental en el esquema ofensivo de Holland. Su experiencia y capacidad para adaptarse a diferentes estilos de juego son vistas como un gran aporte para el Barcelona en su búsqueda de éxitos tanto a nivel local como internacional. La afición barcelonista ha recibido con entusiasmo la noticia del fichaje de Rivero, esperando que su llegada aporte los goles necesarios para alcanzar los objetivos del club. Con el apoyo de sus seguidores y la experiencia del cuerpo técnico, el Barcelona de Guayaquil se prepara para enfrentar los desafíos de la segunda mitad del año con renovadas esperanzas y ambición. Octavio Rivero llega al fútbol ecuatoriano después de un buen paso por el fútbol de su país, en donde con el defensor Sporting se revalorizó gracias a sus buenas actuaciones, por lo que ahora buscará en Ecuador hacer lo mismo con el equipo de Barcelona. Uno de los problemas que ha tenido Cruz Azul en los últimos mercados de pases ha tenido que ver con la falta de cupos extranjeros. Como en periodos anteriores se contrataron a jugadores que no terminaron rindiendo, se les tuvo que encontrar un nuevo destino para liberar lugares. Este fue el caso de elementos como Ramiro Carrera, a quien se les rescindió el contrato, o Augusto Lotti y Cristian Tabó que fueron cedidos a préstamo. La realidad es que Iván Alonso tendrá una tarea importante en unos meses porque ya se informó que Lotti y Tabó deberán regresar de sus sesiones. Mientras que el argentino ya tendría un interesado en el fútbol mexicano, el caso del uruguayo es más complicado. Hace varias temporadas que el extremo de 30 años no muestra un buen rendimiento. Cuando se creía que podía recuperar su nivel en Pumas, allí tampoco tuvo oportunidades. De hecho, resultó extraña la forma en la que los universitarios despidieron a Tabó. En redes sociales apenas le dedicaron una línea de texto. Cristian Tabó se une a las bajas de esta temporada, gracias por portar con orgullo estos colores. Está claro que el uruguayo no estuvo a la altura de la institución, pero se esperaba una despedida un poco más amigable y no tan desolada. En el clausura 2024, Tabó apenas sumó 43 minutos repartidos en cuatro partidos, en donde evidentemente no aportó ni un gol ni una asistencia. Si bien es cierto que en el anterior torneo sí disputó más encuentros, eso se debió a que era un elemento útil para Antonio Mohamed. Sin embargo, desde la salida del turco, que no ha vuelto a tener relevancia en el cuadro universitario. Uno de los árbitros más polémicos de la Liga MX será el encargado de impartir justicia en el próximo partido de Cruz Azul. Fernando Guerrero estará a cargo del partido ante Monterrey en el partido de semifinal de vuelta del próximo domingo en el Estadio Azul. Así lo confirmó el máximo organismo en el informe arbitral para el partido que definirá el boleto a la gran final del clausura 2024, y al cual la máquina llegará con ventaja tras haber vencido 1-0 a los rayados en el partido de ida este jueves en el Estadio BBVA. Hay que recordar que el cantante Guerrero ya ha protagonizado una serie de polémicas como árbitro central de Cruz Azul. Una de las más recordadas apunta a un clásico joven, justo en el torneo en el que conquistó la novena estrella al marcar un penal a favor de América. Además, hay que recordar que justo fue el silbante de 42 años de edad quien se encargó de impartir justicia en la gran final de ida en el Guardianes 2021. El nacido en la Ciudad de México pitó el partido ante Santos en Torreón antes de conquistar la novena estrella en el Azteca. Este jueves 16 de mayo, Cruz Azul comenzó a definir su suerte en el torneo clausura 2024 de la Liga MX. Por la semifinal de ida, la máquina enfrentó a rayados de Monterrey en la cancha del Estadio BBVA y lo hizo con una importante ausente, Willardita. Todo parecía que Martín Anselmi contaría con sus mejores hombres a disposición para el partido ante la pandilla. A excepción del Toro Fernández lesionado desde hace tiempo. Sin embargo, de último momento se confirmó que no podría contar con el colombiano. En la previa del partido se conocía que Willardita quedó fuera de la alineación titular de Cruz Azul debido a una cuenta con una sobrecarga muscular en los gemelos. El cafetalero tampoco integró la banca de suplentes. Sin lugar a dudas, una baja más que sensible para el cuadro celeste. Para suplir la baja del defensa colombiano, Martín Anselmi dispuso que Eric Lira forme parte de la saga defensiva cumpliendo las funciones del Ibero, tarea que ya le fue encomendada en varias oportunidades durante este campeonato. Se vienen sorpresas con pirma. Se viene una nueva indumentaria y por ahí me dijeron que va a gustar bastante. Reveló hace unos días a Adrián Esparza, reportero de TUDN, sobre el nuevo uniforme de Cruz Azul para la próxima temporada, que se presume será presentado oficialmente previo al arranque de la apertura 2024. Si bien el periodista no reveló más detalles de la flamante armadura, en las últimas horas arreciaron las especulaciones, al grado que se filtraron imágenes del que sería el nuevo jersey de la máquina, un diseño que sorprendió a los aficionados celestes. De acuerdo con las filtraciones, la marca mexicana Pirma, encargada de diseñar y confeccionar la indumentaria de Cruz Azul, apostará por una prenda que traerá muchos recuerdos a la afición, ya que según trasciende la playera conmemorará el 60 aniversario del debut del equipo en primera división. Adicional a los puntos anteriores, se destaca que habrá uno que sorprenderá aún más, pues todo parece indicar que la máquina regresará a tener shorts blancos de manera oficial, dejando atrás la uniformidad en su indumentaria como local que presentó durante muchos años. Giorgius Yakumakis es uno de los nombres que más ha causado furor en el mundo Cruz Azul y el mercado de fichajes en general. El delantero griego llega para reforzar una necesitada delantera y promete ser la punta de lanza del nuevo equipo de Martín Anselmi para el torneo Apertura 2024. La máquina cementera ha desembolsado aproximadamente 10 millones de dólares por el ahora exfutbolista del Atlanta United. Asimismo, el goleador firmaría un contrato que lo unirá por cuatro años a la institución de la Noria. Tal y como te contamos desde Vamos Azul, Yakumaki ya se encontraba en la Ciudad de México e incluso había mantenido un primer encuentro con Andrés Montaño, otro de los fichajes, y en las últimas horas se lo vio completamente vestido de azul. A través de las redes sociales, reporteros revelaron las primeras imágenes y videos de Giorgius vistiendo la indumentaria oficial de Cruz Azul, aún sin reportar en las instalaciones de la Noria. El griego se ha acercado a realizarse exámenes médicos para posteriormente estampar la firma en el contrato. La prioridad de Cruz Azul en el actual mercado de pases era contratar a un delantero centro de jerarquía que pueda potenciar categóricamente la plantilla. Iván Alonso se movió rápidamente y llegó a un acuerdo con el Atlanta United para fichar a Giorgius Yakumakis, quien ya se encuentra en Ciudad de México. Una vez cerrada esta operación, el siguiente objetivo del director deportivo es la incorporación de un volante ofensivo. Lo cierto es que Martín Anselmi no ha tenido demasiadas opciones en la mitad de la cancha, por lo que es necesario reforzar ese sector del equipo. La intención del club es que este fichaje sea un verdadero bombazo, por eso se desembolsaría mucho dinero. Aún así, opciones como Sebastián Córdoba, Eric Sánchez o Jordan de Arrascaeta quedaron totalmente descartadas. En los últimos días comenzó a crecer el rumor de que Cruz Azul estaba interesado en el fichaje de Jordi Cortizo. Si bien es verdad que el futbolista de 27 años se ha destacado más por estar pegado a la raya, tiene unas cualidades que le interesan mucho a Martín Anselmi. Por supuesto, al tratarse de un elemento muy importante para Fernando Ortiz, Monterrey pide bastante dinero por su ficha. Una cuestión que alimenta las ilusiones de la máquina de contar con él para el Apertura 2024 es que el propio futbolista reveló en el podcast de la plantilla que es un aficionado cementero. Yo le iba a Cruz Azul, toda mi familia le va a Cruz Azul y mi primo jugó allí, Iñaki Domínguez. Él debutó ahí, jugó Copa Libertadores y todos le íbamos a Cruz Azul. Y cuando empezó a jugar ahí fue increíble. Yo haré más veces de las que disfruté. Pinches finales, cómo se sufrían. Celebré el título de 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!